Mi vida, quiero decirte que estoy muy orgulloso de vos, por todo lo que has crecido, por todo lo que has evolucionado a lo largo de estos años. Yo viví y crecí contigo en tu evolución y estoy muy orgulloso de vos realmente, por lo que sos como madre, por lo que sos como artista, como mujer. Me siento tan orgulloso porque realmente tienes un crecimiento increíble desde el día que iniciaste hasta hoy en día. Te despertás todos los días con ganas de seguir aprendiendo y eso es admirable realmente. Y como madre, no tengo palabras, sos una madre increíble, una esposa con todas las letras, realmente sos increíble. Amor, te amo muchísimo. Te mando un beso y te amo. ¡Hola! ¡Qué lindo! Te lo ocupo Itema. ¡Qué lindas gracias! Lo único que les puedo decir es que Will realmente es un gran hombre. Le doy gracias a Dios por ponerle mi vida, ¿verdad? Porque como padre es excelente, como esposo, ni qué decir, todos los días está pendiente de mí. Ahora, él me está acompañando todos los días en el programa, me saca fotos, me ayuda en todo, mi amor, ¿qué tal estás? Te acompaña en tu papá y no necesitas nada. ¿Tu ataja cartera? No, no es mi ataja cartera. Por ahora, tu community manager en tu zona. ¿Te ayuda con las redes también? Sí, me ayuda en todo, me ayuda. ¡Qué bueno! Y le agradezco muchísimo, mi amor, te amo muchísimo. Y eso te iba a preguntar también, Marilina, cuando los dos son famosos, ¿ha de ser medio difícil también? Porque siempre uno está en un momento donde tiene un poquitito más de gloria que el otro y hay que medio ajustarse, ¿verdad? ¿Cómo hacen? Es que nosotros realmente no somos así, cada uno tiene su gente, cada uno tiene su grupo también. Y en ese sentido, estamos bien ahora mismo, estamos más actuando juntos. Porque desde el Baila del 2019, que estuvimos participando ahí, llegamos a hacer tour juntos. Y la gente hasta hoy en día pide que nos vayamos a cantar juntos en los shows. Y hoy en día estamos así, estamos cantando juntos. Y si la gente pide por él solo, se va solo también con su grupo o si pide por mí solo. Y luego. ¡Gracias!